Contestar jurídicamente, pero ahorita no hay plazos, nosotros ya cerramos los casinos. Ellos tienen un derecho jurídico que les da la ley para poder contestar. Vámonos a los... ¿Gana? Pues tenías a miles de señoras dejando el poco sueldo o mucho sueldo de sus maridos, tenías a muchas personas dejando la pensión ahí, tenías a jovencitas que estaban ya cayendo en un vicio de ludopatía increíble y que estaban perdiendo y desviéndose familias debido a ese tipo de lugares. Pues nosotros estamos cumpliendo la ley como autoridad. Que las puertas de emergencia estén cerradas con candado, digo, ¿eso es algo que se puede permitir? Si hay un incendio, bueno, ¿nos vuelve a pasar otro casino royal? ¿Ustedes estarían de acuerdo en eso? Claro que no.